¡Hey! Saludos, amigas y amigos de Richard Gigi, tu canal totalmente retro, sin fin en el lucro, y para los amantes de los ochenta! ¿Quién te habla? Leo, Leonardo, DJ Show, y después de haber escuchado tus comentarios, sugerencias, nos dedicamos a buscar una minimeca que moviera los tres platos, de verdad, verdad. ¡Huele, huel, 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 huel. Y claro que lo conseguimos con un disc shocking, que si parpadea pierda la secuencia, claro que sí, con su agilidad, con su destreza. A continuación con ustedes la mini teca de la guerra en la concha acústica de Belémonte La primera hermana es el nacer La más cifrina de todas las cifrin Teca Con su bailarín exclusivo Luis Becker Claro que sí El mismo De Mata de Coco El que bailaba en Estudio 92 El Brex Dance Oficial de La Cifrina Becker Claro que sí, amigas y amigas, solamente aquí en Totalmente Retro, su canal sin fitness, de lucro Y con ustedes, el Super DJ, Meilo Change You can do it, change You got the power, change You can do it, change Desde Caracas Y para todos ustedes Do it, change Yes What do it, change ¿That? Right You got the power, change You got the power, change ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!